Esta es la historia tan triste que vivo Me desespero y me siento confundido Y es que no tengo que encontrar en minutos este corazón Y me enloquezco si es que no te tengo Me siento raro y a través del tiempo Sigo esperando que regreses a mi mi tan querido amor Desconsolado y extraño tu pelo Tus rojos labios y estos hojas son negros Tu dulce forma de mirar tu sonrisa que me conquistó Desesperado de ocurrir el tiempo Que corre a un lado junto a tus recuerdos Y mientras tanto yo sigo esperando que llegues amor No hay primavera desde aquella que te fuiste El sol no sale y ya se secaron las ropas que tu plantaste Y así mismo se ha secado en este corazón Que se muere por ti Si tu no estas amor Si no bailes jamás Te muere mi corazón Desconsolado y extraño tu pelo Tus rojos labios y estos hojas son negros Tu dulce forma de mirar tu sonrisa que me conquistó Desesperado de ocurrir el tiempo Que corre a un lado junto a tus recuerdos Y mientras tanto yo sigo esperando que llegues amor No hay primavera desde aquella que te fuiste No hay primavera desde aquella que te fuiste El sol no sale y ya se secaron las ropas que tu plantaste Y así mismo se ha secado en este corazón Que se muere por ti Que se muere por ti Si tu no estas amor Si no vuelves jamás Se muere mi corazón No hay primavera desde aquella que te fuiste El sol no sale y ya se secaron las ropas que tu plantaste Y así mismo se ha secado en este corazón El sol no sale y ya se secaron las ropas que tu plantaste El sol no sale y ya se secaron las ropas que tu plantaste Aún no vuelve aquel amor que ha sido vida de mi vida Quien robó mi corazón y toda mi alegría Y que hoy en el jardín que ya se enrosan solo quedan lágrimas Me siento todo lastimado porque no ha regresado abandonado Solo pensé que ahora me he quedado sin tu amor Pero sigo esperando Si algún que escuchas mi canción sabrás que yo te sigo amando Que en mi soledad que en mi soledad que yo te sigo esperando Y que nadie como tú sembró una primavera mágica Solo hay invierno Los minutos me parecen eternos Cuando creces con mi soledad que yo te sigo esperando Ya que estoy poco a poco muriendo Rubéncito, mi solito perea A caminar Aún no vuelve aquel amor que ha sido vida de mi vida Quien robó mi corazón y toda mi alegría Y que hoy en el jardín que ya se enrosan solo quedan lágrimas Me siento todo solo y lastimado porque no ha regresado abandonado Solo pensé que ahora me he quedado sin tu amor Pero sigo esperando Si algún que escuchas mi canción sabrás que yo te sigo amando Que en mi soledad que yo te sigo esperando Y que nadie como tú sembró una primavera mágica Solo hay invierno Los minutos me parecen eternos Cuando creces con mi mirada me duele los recuerdos Ya que estoy poco a poco muriendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!